¡Suscríbete al canal! Los cefálidos son seres que viven en las profundidades de los océanos que bordean el continente de Otaria. Ellos son criaturas antropomórficas similares a pulpos, poseyendo tentáculos y cuerpos muy flexibles, aunque poseen un tipo esqueleto mejor desarrollado que el de los pulpos. Los cefálidos pueden vivir fuera del agua por cortos periodos de tiempo, pero les cuesta respirar aire y sus pieles se secan muy rápido en climas secos, por lo que se ven obligados a recurrir a tecnología o magia en sus expediciones largas en tierra firme. Originalmente fueron una raza menor en los mares, subyugados por los mucho más numerosos Melfort. Sin embargo, esto cambió cuando el emperador de Don Mer, Aboshan, se unió al traidor Lacuatus, lo que les dio a los cefálidos un enorme poder. Los cefálidos se rigen por un sistema monárquico, donde la cabeza es el emperador y debajo de éste se encuentran sus ministros. Ellos fueron liderados por Aboshan, pero a la muerte de éste, su errática esposa Janowan tomó el control. En general, son criaturas codiciosas, a quienes no les interesa otra cosa más que el poder y el control. Son astutos y manipulativos, comprotando siempre intrincados planes para obtener así más poder. A raíz de éste, los cefálidos de alto rango mueren generalmente asesinados, lo que volvió a la cúpula de ésta raza muy paranoica. Los cefálidos también son extremadamente xenofóbicos, odiando a las demás razas, pero en especial a los que respiran aire, aunque no se llevan particularmente bien con sus vecinos del mar, en especial los Melfort a quienes detestan. Aboshan logró expandir el poder del Imperio Mer por los mares de Dominaria tras la invasión filexiana. Aboshan llegó al poder luego de un pacto con la Cuatros. Juntos reemplazaron a la familia real original, matándolos a todos menos a la princesa Janowan, con quien se casó para asegurar la lealtad del ejército. Pero éste comenzó a temer un intento de asesinato a Janowan, por lo que la exilió a las regiones más lejanas del Imperio. Durante su reinado, Aboshan se volvió extremadamente paranoico. Comenzó a complotar contra los Melfort, los Respira Aire e incluso sus propios allegados, llegando a exiliar a su esposa, aunque para ser justos, de hecho, Janowan sí estaba complotando para matar a Aboshan. Tan solo parecía confiar en la Cuatros, a quien colocó como su consejero, ignorante de que posiblemente era de hecho la Cuatros su mayor amenaza. Aboshan colocó a la Cuatros a cargo de capturar a los conspiradores, lo que hacía muy bien. La Cuatros capturaba a los leales a Aboshan y creaba pruebas falsas para volverle aún más paranoico. Cansado de su reclusión, Aboshan un día se encaminó a la bóveda de los Tesoros, encontrando allí un artefacto que le convirtió en un Respira Aire con Piernas. Así, guió una expedición en tierra donde buscó un artefacto para asegurar su poder, llegando así hasta el Mirari. Al tomar el Mirari, Aboshan tuvo una visión de dominaria sin tierra firme, donde el enorme mar era gobernado por él. La magia del Mirari ocasionó así que una enorme ola sumergiera un tercio de otaria en el agua. Sin embargo, Aboshan, al igual que Kirtar antes que él, perdió el control del Mirari y éste destruyó gran parte de su imperio y causó que la forma de Aboshan fluctuara entre la bípeda y su forma cefálida de una manera muy dolorosa. Aún así, fue consciente lo suficiente para ver la traición de la Cuatros, quien le quitó el Mirari, mismo que terminó consumiéndole. Fue aquí que tomó el control la emperatriz Yagwán. Ella fue obligada a casarse con Aboshan para seguir con vida, aunque éste mató a su familia. El matrimonio entre ambos no podía tener menos amor, con Yagwán buscando asesinar a Aboshan siempre que podía. Los cefálidos rebeldes tomaron la figura de Yagwán como un símbolo de opresión de Aboshan. Sin embargo, al ser exiliada, Yagwán dejó los planes del asesinato y vivió en paz por mientras estuvo en el exilio, aunque ésto no evitó que su marido le enviase unos cuantos asesinos, los cuales todos fracasaron. No fue sino hasta la muerte de Aboshan que Yagwán comenzó a liderar a los suyos ante el usurpador La Cuatros, con lo que comenzó una guerra civil. Al final de ésta, La Cuatros, quien se había unido a la cábala, fue ayudado por Chainer, quien creaba horrores para combatir contra la reina. Sin embargo, la reina trajo a la última batalla un enorme neviatán y lo lanzó contra las tropas de La Cuatros. En ese momento, Chainer era asesinado y los horrores que había creado desaparecieron, lo que obligó a La Cuatros a huir, siendo atrapado así mágicamente dentro de una de las zonas sumergidas de Otaria. Con La Cuatros capturado, Yagwán comenzó a reconstruir el imperio. Ella, a diferencia de Aboshan, mostró compasión y empatía por otras formas de vida, lo que le llevó a hacer tratos con los Melford y los de Spira Airo. Ella también sabía que La Cuatros eventualmente saldría de su prisión, por lo que comenzó a hacer planes para su derrota final. Colocó informantes falsos, quienes hicieron que las tropas de La Cuatros se separasen, por lo que cuando éstos se liberaron, ella atacó el grueso de las tropas dejando a La Cuatros prácticamente solo. Finalmente, hizo que la propia cábala pretendiese ayudar a La Cuatros, enviándole al bosque Crossan a encontrar el Mirari, pero esto solo fue una trampa y tan pronto llegó, le dejaron perdido en el bosque, con un Valtor zombie enviado tras él. Así terminó el mayor riesgo para el Imperio Mera. Yagwán continuó reconstruyendo su imperio, siempre buscando mejores relaciones con los demás, por lo que llegó a un acuerdo con los magos de Otaria a quienes se unió. Cuando un grupo de arqueólogos cefalios encontraron restos de seres antiguos en las zonas sumergidas, estos unieron a los magos creando así el proyecto Riptide. Este se supone sería una fuente inagotable de energía para los cefalios, sin embargo, el proyecto se salió de control y los Sliber terminaron diseminándose de nuevo por el plano. Grandes porciones del Imperio Mera quedaron destruidas, lo que les obligó a volver de nuevo a los abismos oceánicos de donde no se ha vuelto a saber nada de ellos. Grandes porciones del Imperio Mera Grandes porciones del Imperio Mera